¿Formatos audiovisuales, nuevas narrativas para nuevos usuarios? En años recientes la producción de contenidos audiovisuales ha sufrido notables cambios. Las telenovelas que situaron a América Latina en el contexto de la industria audiovisual a nivel mundial han sido reemplazadas paulatinamente por las series. También la emisión ha tenido que adaptarse, pues existen programas que hacen preestrenos de sus temporadas en la web antes que en la televisión. También temporadas completas de series que son liberadas para que los usuarios las disfruten sin la espera del capítulo semanal. Contenidos producidos exclusivamente para plataformas de video streaming por suscripción y estrenos simultáneos en cine, televisión y web son algunos ejemplos de los fenómenos de esta evolución. En este programa discutiremos sobre el tipo de formatos y las narrativas más comunes y exitosas en la esfera audiovisual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!